bienvenidos a un nuevo capítulo de la cuarentena la iglesia te oxigena hoy tengo el gusto de presentar el trabajo que algunas monjas están realizando en nuestro país monjas de vida activa hemos hablado de las monjitas de clausura hoy traemos a las monjas de vida activa específicamente a la hermana merci eneida mendoza de la congregación de santo domingo vamos a escucharla detenidamente y esta labor tan ardua e importante que realizan de manera invisible para nosotros digamos y para el mundo pero que lo hacen con un amor a dios increíble bienvenida a la hermana y bienvenida para todos bueno felices hermana bienvenidísima muy felices de estar con usted en este momento para los que no la conocen es la hermana merci eneida mendoza de la congregación de santo domingo en docordó docordó que es un lugar del mundo que no voy a explicar yo dónde queda ni nada sino que ella misma con sus propias palabras nos cuente cuál es su experiencia de misionera en este lugar de colombia y que nos ubique es un poco sobre la realidad de esta de este lugar dios te bendiga gracias hermano a mí claro me yo soy religiosa la congregación santo domingo como lo dijo la señora mariné y pues estoy estamos ubicada aquí en docordó en la cabecera municipal esto pertenece al departamento de chocó para llegar acá tiene que ser todo con transporte fluvial la entrada puede ser por ismina o por buenaventura en el bajo calima hasta allí pues llegan la ruta de bus y después de ahí todo lo que es en lancha nos metemos por todo lo que es el río san juan por así decirlo o formar que venimos por buenaventura por fuera es una localidad precaria verdad en todos los sentidos por así decirlo económicamente muy baja espiritualmente también porque la manera de evangelizar es un poco complicada para llegar a todas las comunidades nosotros estamos en la cabecera municipal que realmente es donde se gozan más de todos los beneficios cierto pero a las comunidades que están alrededor que es difícil un poquito por el transporte por todo de la gasolina de la lancha al motorista se nos hace un poquito difícil llegar pero ahí hacemos el intento de estar y asistir a nivel espiritual también humanamente a esas comunidades como le decimos porque estamos en una zona roja zona de conflicto armado que no se dice mucho pero sólo lo que lo vivimos pues conocemos la realidad y estamos pues no estamos exento de que una noche nos ataquemos una tarde pues es algo tan ambivalente pero que al final es dios el que nos da la gracia para estar aquí es una misión extraordinariamente hermosa hermosa pues aquí en la comunidad estamos cuatro religiosas verdad dos colombianas una africana y mi persona que soy venezolana es una comunidad de mucha cultura pero bueno ahí nos entendemos y esa es la idea de convivir y trabajar por el proyecto del reino también contamos con el gozo de dos sacerdotes el padre saúl palomino yustin que ya lleva más de 17 años acá en la comunidad de do por dos y el padre héctor david muriel que tiene pues un año apenas destinado para acá es el párroco y el padre saúl es el párroco de taparal el va el san juan alto san juan arriba pues aquí hay dos parroquias juntas por así decirlo pero cada una trabaja separado la que las hermanas somos las que atendemos al lado con sacerdote hermana porque porque llega una hermana venezolana o no sé si cuando ya llegó venía como hermana ya consagrada a colombia a servir en docordó la mitad de la selva del chocó es una pregunta cuál es la razón bueno un poquito la historia es un poquito larga pero voy a sintetizar lo más que pueda cuando yo fui novicia que el noviciado nuestro estaba en bogotá verdad en nosotros al terminar el noviciado un mes antes nos colocan un mes de experiencia en la misión para ir enamorando en este trabajo misionero no y pues en el 2007 a mí me mandaron para acá un mes tuve corrí con la suerte que tuve un mes y quince días verdad y me tocó trabajar con todas las comunidades con familia en acción las hermanas en los colegios y todo esto pues y este trabajo misionero jamás imaginé yo que me iba a fascinar tanto iba a fascinar tanto porque de hecho estamos en un sitio donde podríamos decir que la civilización es un 50 por ciento aquí no hay carro aquí apenas están llegando la moto la cicla muy poco sea que todo es caminar porque es una vez como digamos que es una vereda una sola calle baja y tuve no este y cuando estuve trabajando iba a las comunidades me tocó de hecho desplazarme de aquí a otra comunidad en semana santa eso fue una fecha semana santa tuve un mes en la comunidad de san jose del choncho esa orilla de playa donde no había ni agua por así decirlo ni agua potable nada sino que la que nosotros la llevamos y eso se agotó no eso es una experiencia para contar allí la comida pues la que no daban en aquel tiempo no era como ahora era un poquito más complicado no acceder a la alimentación ellos como tal y como buen misionero uno va y come lo que le den uno no está exigiendo no entonces fuimos me fui como otra hermana un niño y mi persona y a la hora en una de las comidas el niño dice es una experiencia para que los misioneros se preparen y tengan un corazón más disponible a dios el niño dice hermana yo le digo que mire entonces yo no quería mirar la comida porque uno come como que ya come lo que te den y ya yo cuando miro señora marinés yo dije dios mío esto es vocación esto es vocación el pescado tenía adentro una cucaracha frito con una cucaracha dios mío sí que le digo yo al niño porque no podíamos botar la comida era lo único que teníamos para el día hasta la noche yo le digo bueno papá vamos a hacer algo voltea el pescado y te come el otro lado igual lo hago yo ya quiere decir que estaba frito con el sal el aceite del del día anterior pues como no hay energía me olvidó ese dato aquí no hay energía en la noche no se ve nada entonces pues ya la señora me dijo que vio aquí todo eso y no se dio cuenta entonces el niño con las lágrimas ya come no importa el arroz también tenía estaba dañado tenía como gusanito entonces le digo comamos que para eso somos los misioneros no importa de cómo vamos a hacer el trabajo o sea son experiencias que a mí me marcó completamente la vida y yo no hacía más que pensar y decir dios mío yo o sea cualquiera me ve y dice tan delgado no tiene condición de salud al contrario señor me da la gracia y no me enfermé eso sí es con el agua porque no teníamos agua dulce ni siquiera del río sino que estábamos en el mar gracias a dios había mata de coco y le dicen pipa entonces tuve la estrategia de decirle a los señores ustedes por día me van a tomar una pipa de coco para tomar esa agua porque como yo sufro el estómago dolor de estómago recurrente entonces ese era el agua que tomaba entonces y así estuvimos toda la semana allí esa fue la primera experiencia fuerte de misión que yo decía dios mío esta gente no tiene una prueba una prueba tremenda realmente sí sí así es la misión sí pero fíjese que del punto de vista de prueba yo lo vi más bien como algo tan hermoso que lleno mi vida mi ser luego llego a cada cordón me estoy todo el mes trabajando mira a mí no me hacía falta celular a mí no me hacía falta un televisor nada de eso señora marina no me hacía falta nada de eso aprendí aquí que más el ser que el hacer incluso porque a veces uno está acostumbrado en los colegios nuestros y no tienes respiro pero cuando llega aquí tu vida se automáticamente llega a una quietud una quietud que uno dice oye allá hacía de todo y aquí tienes que hacer una sola cosa si acaso hermana y con esa disculpe me la interrumpo con esa experiencia de profesora porque yo vi su hoja de vida que usted me la mandó con esa experiencia de educación porque no es corta o sea que realmente usted trabajó en eso ampliamente cómo aplica eso ya ahí en esta comunidad bueno primero preguntarle también otra cosa cuántas personas viven en don cordó o sea estamos hablando de una población de en don cordó aquí aquí hay como mil ochocientas personas mil ochocientas personas como tal aquí también hay una escuela verdad está el liceo está el colegio como así decirlo pero bueno usted sabe que los cargos de educación son por concursos por concursos entonces yo llego acá como misionera como misionera como usted lo dice soy educadora cierto en la rama gracias a dios yo creo que dios va preparando todo señora marinera yo va preparando todo porque la carrera que yo estudié fue educación pero en medición ciencias pedagógicas o sea todo lo que tiene que ver con estrategia todo lo que tiene que ver con evaluación con orientación o sea el campo mío de la educación es muy amplio yo le puedo trabajar en una coordinación una dirección un habla de clase como le puedo trabajar en una alcaldía como recursos humanos como evaluadora y le puedo trabajar también una parte de proyectos de diseño de proyectos de diseño institucional todo este ese campo no pero cuando llegó aquí digo nosotros no tenemos colegio propio aquí la hermana que está está es porque está contratada por el estado cierto y para tener un puesto de trabajo tendría que concursar y como extranjera no la tengo fácil tampoco no entonces digo yo bueno me voy a estar aquí el tiempo que dios diga evaluando la realidad haciendo el diagnóstico que puedes hacer la pastoral me encanta mucho la pastoral parroquial pastoral de colegio todo no bueno lo mío va a ser lleno a nivel parroquial encargarme la pastoral juvenil la pastoral de sacramental el acompañamiento a las comunidades de la evangelización pero aparte de eso yo le digo estaba muy bien pero digo ahora los recursos porque aquí la hermana hay una sola hermana que tiene pues puesto de trabajo como educadora y la otra tiene una pensión pero de la pensión más baja porque nosotras generalmente la congregación santo domingo vive de los sueldos de cada hermana nosotros no dependemos del estado nada de eso nosotros sustitimos por nosotras mismas y es que es una bendición también porque si no uno se queda dependiendo del otro y ya pues por así decirlo ya estuviésemos hace rato extinguida bueno entonces qué se me ocurrió yo trabajaba con el padre crecencio usted lo conoció yo con él le dije mira crecencio yo a nivel de proyecto yo sé elaborar algunos proyectos pues hacer algunas solicitudes que tal si lo hacemos porque le cuento algo la congregación nuestra en venezuela por tener colegio nosotros no nos centramos en solicitar ayuda por así decirlo no hacer proyecto de ayuda para la evangelización no porque como tenemos los colegios los colegios mismos son privados algunos en su mayoría claro les dan los recursos para poderse sostener pero entonces usted llega ahí adocordó con el padre crecencio que es la historia que yo conozco que me parece encantadora y usted encuentra una realidad en donde la donde la juventud está viviendo de una manera si nos puedes contar un poco realmente esa realidad esa realidad es muy dura es muy dura porque aquí la juventud es muy poca verdad el empleo eso es muy poco y la juventud es la más vulnerable en esa realidad cuando yo me encuentro con eso yo qué hacer para que estos jóvenes no sean persuadidos para que no sean no lo convenzan fácilmente y decidan irse a un grupo armado y trabajar con ellos colaborar con ellos y que ponen al mismo tiempo en riesgo a la comunidad verdad entonces yo decía oye padre crecencio tenemos que hacer algo por esta realidad de la juventud de la niñez y de la adolescencia de dos por dos que hacemos entonces ahí nos surge toda la interrogante y yo le digo vamos a solicitar un proyecto a varias instituciones a varias instituciones a ver cuál nos ayuda pero cuál proyecto ya lo tengo le digo de formación humana y espiritual porque es lo que requiere la juventud ya después de seis meses que hice todo el diagnóstico es eso es la parte espiritual muy débil la parte humana muy desasistida o sea el colegio hace una parte pero cuando llegan donde la familia la realidad es otra completamente porque porque mamá o está para el monte trabajando la papachina buscando pues algo o el papá está pues en su mayoría trabajando trabajando o también en lo suyo como por así decirlo en su cuento de entonces el niño se encuentra con esa realidad el joven se cuenta con esa realidad que dice pues para dónde cogen qué hacen salen de un bachillerato y en su mayoría le toca quedarse acá porque no tienen los recursos para estar afuera entonces no hay universidades aquí no hay universidades no hay como le dije fuente de trabajo que hace el joven que si saca balastro que la arena para la construcción que es lo que puede dar o que si la alcaldía le da un contrato de un mes pero lo demás el resto del año que hacen y son muchos entonces tampoco va a ver digamos en esos posibles trabajos que tú dices de la alcaldía o de sacar arena etcétera pues obviamente también es limitado súper súper limitado súper limitado que a mí me preocupa mucho me preocupa mucho y entonces pues decidimos hacer ese proyecto y lo mandamos a un poco de instituciones y lo mandamos después con el tiempo y lo crecencio me han respondido de una institución como así si del proyecto de formación que institución pues yo digo ACM ayuda a la iglesia que sufre como si no van a apoyar y no aprueban con seis mil y ya no recuerdo el resto del para nuestro programa de formación así que vamos a tener trabajo y lo vamos a hacer lo vamos a hacer vamos a ir a las comunidades con las convivencias y vamos a aquí en de acuerdo centrarnos con la juventud para este proyecto le digo que de verdad señora Mariné eso fue una bendición eso fue todo el año 2019 mira eso fin de semana en las comunidades en la semana acá con la formación los muchachos concentrados los jóvenes cuando íbamos a las comunidades felices porque es que no lo visita nadie estos programas así 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 como tan comprometido son muy pocos aquí le puedo decir algo llegan muchos programas llegan muchos programas pero a la hora de ejecutarlos y no es por demandar ni por no son muy muy débiles muy débil hermana hay una cosa que me parece muy interesante que también la podrían reforzar y yo aquí ya hablando para el tema del material catequético porque también es cierto que un refuerzo interesantísimo para eso que ustedes ya hacen en vivo que es el tema de la de las convivencias y llevar esa parte del respaldo como usted dice humano y espiritual con el tema de las biblias y con el material catequético que pudieran conseguir de parte nuestra la animo porque sé que es visto con muy buenos ojos no podemos aceptar este tipo de proyectos que sabemos que como lo decimos nosotros también en otros lugares del mundo a veces una biblia del niño o un documento de estos de material catequético puede ser el único libro que llegue a tener un niño pobre en algún lugar del mundo o sea el único único que lleguen a tener propio que no sea un cuaderno pues no que puede ser el único entonces la la invitó también como para que se motiven con eso y usted qué frutos vio ahí con ese con ese proyecto tan lindo de juventud qué frutos no vi mire cuando uno de los frutos es cuando vamos a las comunidades porque seguimos seguimos visitando la raíz de este programa no queremos dejarla desasistida no hemos ido con el padre Héctor que dice que se enamoró de la misión cuando fue con mi persona y el grupo de jóvenes que quedaron comprometidos a la evangelización la gente pregunta y cuándo vienen a dar otra vez la convivencia la formación y la espiritualidad porque la gente quedó como con los niños sobre todo y los jóvenes con ese sabor de seguir conociendo a Dios profundizar más en Dios en ese amor al prójimo en ese amor al otro hermano en que las cosas que no son de Dios nos alejan de él y terminamos haciendo lo que no es correcto ¿no? entonces ellos decían eso es muy cierto hermano nosotros quisiéramos alejarnos de tantas cosas negativas que vemos y cuando llegan esa gente como ellos le dicen a esa gente quisiera que no estuvieran para nosotros tener paz tranquilidad yo le digo bueno la paz y la tranquilidad no la da Dios puedes estar en medio de un conflicto pero si tienes a Dios tu paz no te la quita nadie hermanita me parece tan bonito lo que está diciendo que también tuve la oportunidad de hablar con alguien hace poco de otro lugar del mundo en Asia Menor y me decía el hombre es bueno por naturaleza ¿no? y entonces tiene esa esencia que necesita ser sacada a flote porque cuando uno ha vivido en un espacio o en un lugar en donde todo lo que ha encontrado es negativo y todo va como que la esperanza no da cabida y solamente pareciera que la maldad saliera a flote porque es lo que se ha aprendido es lo que se ha visto es como una cosa negativa que siempre has vivido ver que realmente con un poquito de luz se le puede dar una esperanza a un niño o a un joven que inclusive puede cambiar su vida para siempre ¿no? si de verdad que y le digo que acá en Don Cordó se nos quedó un grupo juvenil a raíz del programa de formación a raíz del programa de formación que es un grupo juvenil que cuando vamos a la comunidad son los primeros que están en la lancha y son los primeros que están llevando todo convocando a las personas a las comunidades vamos vamos reuniendo trabajamos con los niños acá en Don Cordó yo no sé si te has logrado ver por ahí en el estado de mi teléfono la cantidad de cosas que yo coloco cuando hago el trabajo con los niños ¿no? y en el Facebook son actividades que no nos cansamos más bien me dicen hermana cuando tenemos reunión otra vez cuando hay actividades o sea son jóvenes que quedan comprometidos comprometidos que cuando otros lo ven haciendo alguna actividad preguntan nosotros cómo podemos hacer para participar pero contamos con otra realidad señora Marinés que aquí el liderazgo es muy poco ¿verdad? la gente innata 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 de acá no le ha enseñado a los jóvenes a sus hijos la capacidad de liderazgo de ser líderes en medio de una comunidad ser líderes positivos positivos en medio de sus propios jóvenes a nivel de colegio carece mucho de miedo de timidez de incluso yo creo que tiene que ver mucho también con la parte formativa a nivel académica porque no es un nivel alto ¿sabes? y a la hora después de expresarse le cuesta mucho de hacer una lectura le cuesta mucho toca como enseñarle ¿no? un poco mira si es que debes hacerlo poco a poco pero con mucho amor van entendiendo ¿no? los que quedaron comprometidos con mucho amor van entendiendo y ellos saben que es por su bien de hecho hubo una de las niñas que mandó un video de su experiencia que ella dice que comprometidamente con Dios con la iglesia que esto le ha enseñado a madurar humanamente y espiritualmente de hecho la niña no ha hecho la comunión tiene 17 años y estamos fortaleciéndole eso para que próximamente haga su comunión para que acepte su primera comunión que bonito hermana también quería profundizar un poco bueno en realidad es un trabajo con las uñas pero que se ven los frutos tan hermosos con los pocos recursos que puede haber conseguido y que no de mérito para nada la ayuda que le pudimos haber dado para pero que seguramente será una primera también fase de unas posibilidades de ayuda para ustedes me gustaría que nos compartiera también el Facebook para que la gente también vea un poquito es que cuando yo me puse a buscar Docordo en el mapa aparece como un punto porque aparece como parte del litoral del San Juan dentro de hecho cosas como una cosa diminuta que que si uno no esto es una casualidad y le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de estar hablando contigo porque a veces uno se fija en lugares muy lejanos del mundo que también están muy necesitados pero aquí en Colombia tenemos lugares que que nos necesitan que necesitan que nosotros demos la vida que hagamos lo que podamos cierto lo que esté en nuestras manos para hacerlo hermano. Exacto exacto miren eso de usted está diciendo eso y eso lo hablaba en estos días con el padre y con unas señoras comprometidas porque también tengo un grupo de mujeres que ahí vamos y bueno pues yo le decía generalmente nos centramos que la misión es hacia afuera generalmente el continente africano es cierto es el que más tenemos que ayudar el más que claro en pobreza sí lo podemos decir pero a nivel espiritual contamos aquí en Colombia sobre todo con un departamento que necesita mucho la asistencia espiritual esa evangelización claro es el departamento del Chocó y específicamente en Docordo donde las comunidades de hoy a mañana pueden ser como le digo atacadas por grupos armados y tienen que desplazarse sin nada a otro sitio dejando su propio lugar dejando su propio lugar de su zona de confort para llegar a un sitio completamente desconocido donde no han vivido entonces yo digo ¿por qué centrarnos afuera? pidamos evangelización acá adentro pidamos misioneros para acá aquí también de otro sitio pueden venir a evangelizarnos porque nos necesitamos ¿no? de hecho el padre Crescencio se fue a España yo le decía un ser humano extraordinario que lo necesitamos por acá pero tienen que formarse también ¿no? todo todo entra en juego nosotras como religiosas tenemos muchas africanas realmente le va a tocar a ella venir acá porque nosotras para acá somos muy pocas y la que estamos pues estamos comprometidas con mil cosas ¿no? tan bonita esa imagen que usted nos está mostrando también como de lo que es la iglesia universal ¿no? que ya no estamos hablando de que si de dónde eres o dónde trabajas que por supuesto le estamos dando la relevancia hoy hablando de Docordo pero que es la misma iglesia entonces si se necesita venga para acá vaya para allá el padre Crescencio capacitándose para luego volver y poder inspirar a muchos otros sacerdotes seminaristas que son semillero también en el Chocó que es tan importante lo que estamos viviendo en este momento ¿no? Tenemos que tener tratar de formar nuestros mismos seminaristas y religiosos de acá del continente latinoamericano para evangelizar dentro de su propio continente y aquí específicamente en la diócesis de Inminatado acá siempre le digo al padre hay que formar a los sacerdotes para asumir una diócesis misionera porque la diócesis de Inminatado por naturaleza es misionera es misionera eso es lo que le tienen que reforzar de modo que un párroco llegue a una comunidad de esta él sabe que no se va a encontrar con una iglesia gótica por así decirlo como tenemos en Medellín como podemos tener en Buenaventura no se va a encontrar con una iglesia hecha en madera al estilo palafito que cuando sube la marea el agua llega hasta el ras con ras de la casa donde la pobreza donde la pobreza es 99% donde el agua no existe el agua potable no existe donde la energía es limitada en alguno por ser un endopordo por ser la caballera municipal goza de 12 horas de energía pero cuando te vas a las comunidades tienen en la noche de 7 a 10 de la noche energía de resto no hay más energía hasta el siguiente día preparar a esos misioneros y a esos religiosos y sacerdotes la diócesis de Inminatado para esta misión que es hermosa y muy sacrificada y que además es una misión que entiendo hermana que ahora estamos hablando pues obviamente de su región pero que que se da en muchos lugares de Colombia lo he comentado en varias oportunidades y con muchos sacerdotes que hemos estado reunidos pues nosotros que estamos también tener que saber un poquito la realidad para poder aprobar los proyectos porque así nos lo solicitan tenemos nosotros también que tener la ciencia cierta el conocimiento de la real necesidad que existe y pues en realidad en Colombia hay tanta que cuando cuando a mí me preguntan eso yo digo déjame yo voy a averiguar y termino corroborando que efectivamente la hay por supuesto hay niveles de necesidad unos más que otros como tú dices las construcciones de las iglesias por ejemplo en este tipo de lugares deben ser todo un reto por las razones que tú nos estás dando de clima y de bueno esto interesantísimo hermana y ahora a mí me encanta lo que le acaban de aprobar este proyecto espectacular cuéntenos un poquito cómo fue que se gestó esta solicitud de esta ayuda y qué es lo que está pensando pensando con esto para que nos cuente bueno bueno a raíz de que terminamos el proyecto de formación yo dije oiga terminamos esto pero yo no quiero que esto quede aquí yo quiero que esto se continúe realizando que sigamos trabajando en esto y no sea como una convivencia más o unos cursos más y ya que uno termine y ya hace tiempo me dieron esto no no algo que sea continuo y por proceso entonces para el mes de marzo me senté con un equipo y le digo no tenemos que ahora solicitar a esta misma institución a ver si no ayudan con la experiencia con el informe que mandé todo todo porque yo soy muy delicada todo todo lo fui guardando fui haciendo todo el resumen tenemos que solicitarle una ayuda de medio de transporte fluvial que no tenemos nosotros tenemos 22 años y no hemos logrado un transporte fluvial porque pues la economía y nos centramos en construir la casa porque la casa también era de madera nuestra y se estaba cayendo entonces las hermanas a partir de 2014 embargaron su sueldo todo lo que tenían para poder hacer donde ahorita estoy sentada y reguardada por así decirlo porque si no no podríamos continuar con la misión y uno no la culpa uno dice bueno se concentraron en eso y eso está bien le dieron una prioridad dieron y dieron una prioridad así es y siguieron con otras exacto entonces bueno digo bueno así llegué ya en el 2018 ya teníamos casitas pues ya de material y no de madera entonces yo me senté con ese equipo le vamos a solicitarle una lancha y un motor que lo necesitamos con urgencia porque no es justo que cada vez que vayamos a las comunidades tengamos que alquilar una lancha tengamos que alquilar un motor tengamos que comprar gasolina que para acá no es económica si en la ciudad cuesta nueve mil el galón aquí te cuesta catorce mil pesos entonces es costosísimo para hay una comunidad otra prácticamente te gasta veinte galones de gasolina que serían multiplicado por catorce imagínese mucho imposible carísimo carísimo entonces por eso la visita se hacen pues cada cierto tiempo ahorita el medio de octubre lo dedicamos porque nos donaron un tambor de gasolina y nos dio para visitar a las comunidades pero ya no más se agotó y uno dice ya toca esperar y ya con la comunidad también no es justo todo el tiempo está quitándole porque es comunidad muy precaria muy muy vulnerable entonces ellos dan porque siempre la comunidad da lo poco que tiene yo siempre he dicho que aquí como la viuda del evangelio yo lo único que tenía para que ayudemos a otro o sea así lo dicen vayan hermana para que visiten las comunidades porque esa gente también necesitan escuchar de Dios y uno ve en la persona y dice pobre como no va a dar lo poquito que tiene entonces bueno hicimos ese proyecto redactamos le comenté en la misma solicitud lo que nosotros habíamos hecho antes con la misma institución que nos habían ayudado en un proyecto de formación y nos gustaría pues que eso siguiera a ver si nos pueden ayudar y ahí se fue con todas las solicitudes señores marines lo mandamos pum pero surgió esto de la pandemia la pandemia entonces yo dije nada la pandemia la pandemia nos tuvo todo tipo de ayuda esto ya se concentran en el COVID porque tiene prioridad y ya esta ayuda es evangelizadora para la evangelización eso va a tocar esperar va a tocar esperar y tener paciencia ¿no? paciencia y vida interior como digo yo cuando ya se cuando fue hace un mes casi me escriben que ya me escriben que ya me habían contestado durante la pandemia pero señora marines a mí nunca me llegó el correo nunca me llegó el correo y yo pues eso hasta cuando me dicen que le hemos escrito pero no hemos tenido respuesta de ustedes solicitándole tal cosa yo a mí me escribí ay señora marines corrí yo ese fin de semana y lo que me estaban pidiendo lo empecé a redactar hacer todo lo que tenía que hacer yo Dios mío sin mi baja y me ayuden ¿no? llamé al obispo porque me estaban pidiendo una carta de recomendación del obispo del párroco de acá eh tenía que llenar un documento allí donde me comprometo a un poco de cosas allí sí pero digamos que son como formalidades que al final qué alegría que usted pueda tener una herramienta para poder seguir haciendo eso que que es tan necesario ¿no? súper necesario y pues ahorita estamos esperando que ya pues giren el recurso para nosotros salir y comprar ojalá y sea antes de diciembre porque aquí la evangelización en diciembre queremos llevar el monaín también a las comunidades porque el monaín lo hacemos aquí casi con 300 niños todo en diciembre qué belleza uy señora marines en el facebook están los videos y todo esto es una locura pero como tenemos un equipo los jóvenes se encargan de cada ayudan como para todas las logísticas y para poder organizar tanto niño no hermana qué alegría yo pues tenía mucho ánimo de 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 conversar con usted de dar a conocer esto porque veo que realmente este testimonio suyo eh y de las hermanas que están con ustedes supremamente edificante de lo que significa ser misionero en un lugar como este que tiene tantos retos pero que también tiene tantas satisfacciones por lo que le veo con esa sonrisa de oreja a oreja que felicidad de verdad le da uno muchísima alegría ver que pues como que tiene ese espíritu de Cristo que que es tan necesario ¿no? y y la alegría que para llegar a la juventud es tan importante y a cualquier persona por supuesto bueno muchas gracias yo realmente estoy muy agradecida es motivar a las personas que nos están escuchando para que para que volteen sus ojos al chocó para que si nos pueden ayudar con este tipo de proyectos como les he contado en varias oportunidades nosotros aprobamos este tipo de proyectos pero tenemos que conseguir el dinero para que efectivamente se den las cosas entonces pues muy lindo muy lindo que que se puedan seguir desarrollando otras fases eh que la hermana se motive también a decir oiga es verdad que la gente eh al final son los benefactores por lo menos en el caso nuestro que son los que nos ayudan que se motiven y digan que vean los frutos que es lo que vamos a seguir mostrando acá para que la gente vean las cosas tan lindas y si nos podemos meter a su Facebook hermana ¿cuál es el Facebook? mi Facebook para entrar mi Facebook es Mercieneida 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 Mendoza o lo buscan por arroba Mercieneida arroba hookmate punto com ah ahí está pero por Mercieneida lo consiguen Merci Mendoza pues lo consiguen y ahí van a ver cantidad de fotos pues yo todo lo subo porque yo digo las cosas de Dios son para compartirlas no para ocultarlas imagínense que con sus doce discípulos ya se ha encerrado y no sale al mundo ¿qué pasó allí con la iglesia? estas cosas hay que compartirlas porque son encuentros son motivaciones para otros también que deseen y digan ¿dónde queda eso? quiero ir o sea nosotros encantados que vengan misioneros que vengan y nos apoyen de verdad otra cosita que le iba a decir con el tema de la de lo que es la Biblia para niños fíjense que en estos días yo todos los días uno voy a misa veo un el afiche de de infancia misionera y estoy por escribirle a la San Pablo a la comunidad de San Pablo ¿verdad? la editorial a ver si nos pueden donar algunas Biblias para el niño porque no hay no tenemos no son muchos niños pues ya hablaremos hermana ya le hablamos siquiera ahorita en privado y y y hablamos a ver cómo se puede por lo menos empezar a tramitar a ver si si logramos que le puedan facilitar esa ayuda porque es muy importante tener un material catequético que la persona lo lo sienta propio también y que ustedes lo se lo puedan dar como un regalo para un niño de esos eso puede ser pues el cambio de su vida ¿no? para siempre sí porque la catequesis cuando vienen a la catequesis no tienen la Biblia no la tienen y yo pecado es que no puedo no como hago o sea bueno otra noticia antes de irme otra noticia que el proyecto de formación también ha sido aprobado este año por otra institución así que vamos a continuar formando que dicha seguiremos orando y yo le pido a todos los que nos escuchan oremos mucho por estas intenciones de la hermana de todo lo que se está logrando la evangelización en el Chocó y bueno que que se animen a ayudar porque se ven los frutos de buenas personas que están dando su vida como usted hermana muchísimas gracias Dios me la bendiga y pues nada yo creo que por supuesto seguiremos en contacto porque vamos a ir capturando también un poquito todas esas recuentos de pronto en imágenes que nos sirvan a nosotros también para contar tus historias claro claro bueno muchas gracias SN de verdad estamos agradecidos por toda su generosidad a los bienhechores que le ayudan y nada en oración una oración para que sea Dios el que vaya dando todo lo que se va necesitando por su propia por su propia evangelización por el reino por todo o sea eso es lo que cuenta que los demás estén contentos y conozcan a Dios ese es mi objetivo que los demás conozcan a Dios primero Dios segundo Dios tercero Dios uy que lindo nos quedamos con esa frase final y bueno nos despedimos los esperamos para una próxima oportunidad de de la cuarentena la iglesia te oxigena que pienso que este oxígeno desde desde el occidente de Colombia desde el Chocó hermoso nos vienen esos aires desde el Pacífico contigo muchas gracias Mercy y saludos a todas las hermanitas de la congregación de Santo Domingo Dios las bendiga que me cuida gracias 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 gracias